Es la primera vez que participo en una elección, que soy candidata y además de un órgano legislativo. De hecho, siempre que he trabajado en la gestión pública, así que como funcionaria, como empleada, bueno y también como docente en distintas instituciones. Pero bueno, es también como mucha responsabilidad porque es llevar la voz de las vecinas y de los vecinos. Esto realmente, ¿no? Un cargo de representación política me pone como en otro lugar, ¿no? Entonces también en ese sentido espero estar a la altura. Tanta gente creyó en nosotras y en nosotros. Incluso digo nosotras y con mucha razón porque también esto que las mujeres hayamos encabezado lista ha sido todo el trabajo de una conquista de un montón de luchas, de un montón de nada. En plena pandemia votamos esa ley de paridad, conseguimos que se presentara ese proyecto, que se consensuara. Tuvo sus resistencias, pero sin embargo se probó por unanimidad. Entonces creo que también esos son cambios históricos muy significativos y como creo que esta elección de alguna manera fue histórica para la ciudad de San Luis, para la gobernabilidad de este gobierno, del doctor Alberto y para el justicialismo, ¿no? El partido que represento también. Hay una demanda muy concreta por este mismo contexto que es una demanda de trabajo porque, bueno, también se vino priorizando la salud a costa incluso de dejar puestos de trabajo y sobre la economía, podríamos decir, ¿no? Se priorizó la salud sobre la economía, que está muy bien porque era lo que había que hacer en ese momento. Pero bueno, ahora también hay un plan de reactivación económica, así que eso trajo mucha esperanza, mucha tranquilidad también. Y también la situación epidemiológica hoy es distinta, o sea, hace un mes que venimos con muy pocos casos, ¿no? Creo que todo eso también hizo que la gente estuviera un poco más abierta a escucharnos y a recibirnos. Y la verdad que eso se sintió, se reenotó.